Bueno chicos, aquí es tu nombre, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez te tengo el mod definitivo para decorar tu casa algo así. Esta solo es una casa que hice en dos horas. Si vos quieres empeñarte y realmente hacerla mucho mejor, tienes todas las herramientas con ayuda de dos mods. Y si, estas luces también prenden y apagan. Incluso te puedes sentar en el baño. Y como no. Ok, acabo de ver que esta cama no sirve para acostarse. Pero estéticamente es la que mejor queda. Aunque hay otras camas que si funcionan para acostarse y también son bonitas. Pero esta, la verdad, es mi preferencia. Así que si eres un maestro de la construcción y te gusta decorar hasta el más mínimo detalle como cierta persona que no me acuerdo como se llama ahorita. Déjame en los comentarios si tú eres una de estas personitas que le encanta decorar hasta el más mínimo detalle para conseguir construcciones realmente majestuosas. Y sin más preámbulos, vamos a ver más o menos, no todos, no todos, pero más o menos que abarca cada mod. Y aparte, obviamente, os diré el nombre del mod. He preparado esta pequeña galería para mostraros más o menos, y digo más o menos porque quiero mostrarles por acá, la cantidad de bloques que hay. Este es solamente un mod. Y como veis, hay realmente muchos detallitos. O sea, mucha cosita chiquita, muchos detalles, por así decirlo. Y sí, no os lo voy a mostrar todo en este capítulo, pero agarra las cosas como más importantes. Para esta casa que acabamos de ver, utilicé dos mods. Siento que se complementan bien unos con otros, ya que uno tiene cosas que al otro le podrían faltar, y viceversa. Bien, empezamos con cabezas decorativas. Podemos ver un alce. Bueno, creo que es un alce, ¿no? Es Bambi, ¿no? Y la cabeza de uno de los mini jefes. No recuerdo en ese momento de cuál evento. Creo que es como de Halloween, la luna calabaza, creo. Acá abajo podemos ver unos trofeos. Ay, mira. Oh, le puedes colocar cosas. A ver. Ah, ok, ok. Esa no la sabía. También puedes ver aquí un trocito de pollo. Y es que así como este trocito de pollo, hay muchísima así de comida, de todo. Acá, esta pequeña alfombra que como podéis ver, hay varios tipos. Esta mesita de noche de cristal, que así como hay de cristal, hay de todos los materiales. Al igual que mirad, esta es de hielo, por ejemplo. Así como este reloj, hay de todos los materiales. Aquí, fichas de ajedrez decorativas. Un perchero. Un perchero un poquito más grande, bastante más grande. Sillas. Mesas. Otra silla. Esto es un lienzo en blanco. No sé si sirviera, creo que no, pero bueno. Tipos de mesas, así como mesas de noche, pero alargaditas y bonitas. Estos son computadores gamers. Acá este, pues, es un computador así como gamer del año 2005, por ejemplo. Una caja registradora, por si quieres tus roles de bar, incluso. Incluso hay barras de bar. Está el laptop, que desafortunadamente no tiene interacción, pero estas, que es el televisor antiguo y el televisor... Bueno, en realidad este es antiguo, pero digamos que es como el nuevo. Estos dos tienen interacción con el clic derecho. Y bueno, se prende y... Bueno, hace eso. Acá vemos un globo terráqueo. Una maqueta de El Castillo. Por aquí vemos una linterna, algo típico, o por lo menos acá en Colombia, típico de barbería. Está en toda la... O sea, fuera de una barbería, esto. O donde veas esto, hay una barbería. Esto me hace pensar que en realidad no es solo Colombia, sino en general, esto es símbolo de barbería. También estas plantas decorativas, que ya os digo que estos son solo cinco, pero hay un montón. Y estas camas, estas camas de las que les digo que hay de todos los materiales, y que esas sí se pueden utilizar, no como la otra que tengo, pero es que es más bonita. O sea, estéticamente es más bonita, y ya está. Estos señores y señoras, es nada más y nada menos que un mini refrigerador. Sueño de todo gamer. Para papá. Y funciona como un cofre. Este kit de cocina tiene dos versiones de cocina. El otro, olvidé colocarlo. Me parece importante mostrarlo en la cocina, el tipo de cocina, porque está esta otra nevera, y los muebles de esta otra nevera son como una madera más madera. Esto, pues sí, tiene dorado y tal, pero ajá. En general, pues no funcionan para nada, realmente no interactúan. Ah, mira, esta bombilla, por ejemplo, también va con el mod. Espejitos, espejitos. Un sillín muy bueno, o sea, un sillón, buah. Un puff, que también está god. Y mueble. Ah, esto, mirad, esto es un calefactor. Así que, de pronto, en Latinoamérica esto ni suena ni nada que ver. Pero es un calefactor, es para dar calorcito. Tiene también sus cuadros. Mirad, este, por ejemplo, es de Slime Rancher, creo que es. Un videojuego ahí de slimes y un rancho. Un telar, pero modificado para que sea más bonito. Y hace el mismo, o sea, funciona exactamente igual que el telar. Lo puedes utilizar para hacer crafteos. Esta máquina no entendí para qué servía, porque dice que sirve para craftear paredes especiales. Pero, en realidad, no, no encontré qué hacer con eso. Luego, tenemos esta impresora 3D. Y dirás, pues, pues, ¿pa qué sirve eso? Y es que puedes imprimir en 3D, por así decirlo. Cualquier cosa, eh, bueno, no. Solo como pociones, algunas comidas, pero cosas... ¿Qué rayos? Hola, ¿por qué eco? ¿Por qué había eco de la nada? What the fuck? Pero, entre las cosas más importantes, que me parece a mí, es poder hacer este corazoncito que puedes colocar para decorar o lo que sea. Y también esta fruta, que la puedes quitar y poner como normal. ¿Y uno? Luego, luego, también probablemente esto ya lo vieron y es que está guapísimo. Aunque es un poquito mod terraria, ¿no? Pero es la versión como mejorada estéticamente de cada forja. También hay de la forja normal, pero no la coloqué. Esto por aquí es nada más... ¿Pero por qué? ¿Por qué hay eco de la nada? Bueno, esto es una cortina, ya está. Un banquito para mirar las estrellas, no me acuerdo. Telescopio. Y esto, esto... Está guap, está guap. Puedes colocar como si fueran trofeos de mobs. En general, hay un montón. No digo que de todos, pero hay un montón, hay un montón. Y es que está guapísimo este, este de... El esquelético mago. Y bien, este ha sido más o menos la muestra que os tengo del Chat Furniture. Este mod lo podéis conseguir directamente ahí del T-Modloader. Le dais descargar un mod, buscáis el nombre y ya está. Ahora pasaremos al siguiente que me parece un muy buen complemento para este otro mod. Y bien, sí, acaba de cambiar todo el fondo y todo, absolutamente todo, porque cometí un errorcito. Y bueno, no, pero lo de arriba sigue igual, solamente que pues tenía fondo blanco y ya está. Que se veía mejor, probablemente. Sí, sí, pero ya qué. Pero bueno, sigamos con el siguiente mod. Este mod se enfoca mucho más en las cositas pequeñas y es... Este tiene un montón más de cosas pequeñas, cosas... Además de una decoración navideña interesante para la época. Empezamos con pilares de aparentemente mármol. Ah, mirad, este pilar como madera, pero con decoración navideña. God. Acá hubo unos bloques un poco, bueno, curiosos, porque puede ser como para una cocina o para ajedrez. Y bueno, aquí empieza la decoración, o sea, juguetes, navidad, esto es que no sé lo que es. Usado para... Dice que es una como prensa de pintura, creo que más o menos ya sé para qué es, que es como... Ah, bueno, creo que es para estas cositas, estas... Mira, este gatito en sus cuatro formas, el murciélago, la bruja... Creo que es para craftear eso. Esta mesita decorada con esto, o sea, viene así, o sea, está decorada ya la mesita de por sí. Y con luces, además. Esta es una mesita de flores, que ya viene decorada. Unos palitos decorativos. Un bastón de navidad. Cositas chiquiticas de navidad, mira, una casita de jengibre, creo que es. Un pancake, pan, un oso, media torta, no sé por qué. Una bicha llena de panes, un corazón. Y estas cositas que se suelen colocar en las fiestas. Aparte, más pastel. Unas toallas, así como para colocar en el baño, no sé, algo así. Un balón de rugby. Una manzana mordida, bueno, depende de cómo la coloques, puede ser mordida entera o media. Un pedo así. Más toallas por acá. Globitos de amor. Ah, sí, esperen. Este mod también tiene una cosita de... Que puede ser romanticona, digámoslo así. Calabazas, un osito cariñosito. Mira, falta, falta. Otra manzana, cestas, que dependiendo de cómo la coloques van a estar con vacías, con muchas cosas, con algunos trapitos. Teléfonos celulares de los antiguos. Y también, iba a decir modernos, pero esto ya, el que está colgado en la pared, creo que ya también es antiguo. Y mirad, estos sillones, lo malo es que no se pueden utilizar, no se pueden sentar, pero son sillones, digámoslo así, del amor. Esto, un pequeño escritorio, esto de ropa, guardarropa, pues. Y estos bloques que asimilan algo de la realeza o algo así entendí yo. Además de esta cama que, bueno, es de estas que no se puede utilizar. Pero luego está, mirad, este piso, por ejemplo, es de alfombra. Y también está esta cama que sí que se puede utilizar y está guapa. Está más elaborada y menos simple que una cama normal. Luego tenemos unas chichitas por acá, unos tipos de sillas o cojines, por así llamarlo. Mirad, esta mesa es lo que os digo, que este mod también tiene como esa de la realeza. El suelo, este fondo, incluso esta cama, van como por ahí, por lo de la realeza. Tiene así como un set de la realeza. Y este mod es el Screamtless Furniture. Un pedo así. Me acabo de dar de cuenta que pude haber dicho los nombres desde el inicio, así que probablemente además de uno esté así como de... Este hijue... ¿Por qué no dio los nombres desde el inicio? Y bueno, sí, pero... Lo bueno es que has llegado a esta parte del video y ya tiene los nombres. Así que ahora solamente queda que tu imaginación sea el límite. Para los que de pronto no tengan el Team of Loader, ya os digo que... Estas cosas facilitan, pero realmente Terraria en sí, se pueden hacer de cosas muy bonitas. O sea, decoraciones muy guapas, muy top. Sin necesidad de mods, simplemente creatividad. Y esto lo aclaro únicamente porque si a ti, sin mods, no te quedan bonitas las casas, no le metes empeño a así de que detallitos, realmente esto no va a ser la gran diferencia que tengas el mod o no, porque al final terminaremos haciendo la misma caja de zapatos de siempre y ya está. Así que nada chicos, si os ha gustado el video, un like, un comentario, se agradece y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!